Se completan los partidores. Largaron el hándicap Ateneo Porteño del Tango. A Porta. La puntera del 4 Hígara mantiene ventaja sobre el 3 One Eye que trata de emparejarla. Viene cargando por el lado exterior de la pista el 6 Ausberg. Faltando 350 metros para el disco. Se desprenden luchando por el lado exterior de la pista el 3 One Eye. Abierto lo viene haciendo el 6 Ausberg. Cabeza a cabeza. Por dentro queda el 4 Hígara. Más abierta. Cuarta ubicación para el 2 Danskin. Faltando 250 metros para el disco. El 3 One Eye estira cuerpo de ventaja sobre el 4 Hígara que viene por dentro. Abierto el 6 Ausberg. 50 metros para el disco. El 3 One Eye mantiene ventaja sobre el 4 Hígara. Pocos metros. 3 One Eye con ventaja sobre el 4 Hígara. Tercera el 1. Mina Pirquitas y cruzaron el disco. Levantaja sobre el disco.